y continuando con todo nuestro programa tenemos aquí un invitado sumamente especial y él es roger martes doctor de emprendimiento y también precandidato a diputado de la provincia duarte un placer tenerte aquí roger bienvenido a los osobrosos muchas gracias camila y néstor y también ellos y un placer para mí estar con ustedes acá y también saludar a toda la tele audiencia que está en sintonía a través de las diversas plataformas de la familia telenor mi hermano y amigo roger martes cómo te sientes bien un placer invitado a su espacio tan visto es lo veo permanentemente a través bueno ya cuando lo suben a las redes sociales y a youtube también estamos activos roger martes es director de emprendimiento verdad a nivel nacional y ahora es precandidato también a diputado cuéntanos la propuesta los proyectos que trae roger martes y mira básicamente tú sabes que yo aspiré en el año 2019 fui precandidato y fui a la convención que seleccionó a los candidatos del partido revolucionario moderno nuestra organización política a la cual pertenezco desde la fundación en el año 2014 cuando surgimos como corriente mayoritaria luego posteriormente prm y en ese proceso estado siempre presente entonces 2019 aspiro al congreso nacional voy a las primarias no salimos gananciosos del proceso el tribunal superior electoral determinó una sentencia que no nos favorecía porque competimos por la cuota de la juventud que establece el 10% la ley de partidos políticos y del régimen electoral establece un 10% para los jóvenes a nivel nacional entonces se conformó en otras regiones del país como lo permite la propia ley de manera que quedamos fuera de la boleta al congreso nacional en esta ocasión estamos presentando una nueva propuesta basamentada en tres ejes transversales emprendimiento innovación agricultura familiar y más música cuando hablo de más música es bueno acotar acá que nosotros hemos presentado no un proyecto de ley sino una iniciativa congresual una iniciativa de nuestra oficina legislativa en esos cuatro años y consta de la conformación e integración de dos centros de estudios de grabación para jóvenes talentos de la música urbana el merengue la salsa la bachata música cultural y música alternativa para que estos jóvenes tengan acceso tanto en san francisco de macorris como en villarriba funcionarán estos dos estudios de grabación que servirán como un pie de apoyo una mano amiga para esos jóvenes con talento que viven en la provincia de duarte puedan utilizar todos los recursos que nosotros a nuestra llegada al congreso vamos a destinar para que desde san francisco de macorris y desde toda la región nordeste pero en especial la provincia de duarte podamos tener más talento y podamos tener más jóvenes comprometidos con el desarrollo de sus respectivas carreras musicales de manera pues que ese es uno de nuestros proyectos no de ley sino una iniciativa en el caso de la agricultura familiar si ustedes me preguntan a mí camila o engerly me preguntas en qué cuál es mi mayor preocupación como joven político y joven emprendedor y como director de emprendimiento del gobierno dominicano cuál es mi principal preocupación en el corto mediano y largo plazo te diría que los puestos de calidad para los jóvenes de la provincia de duarte y me refiero a que la automatización que hoy es un desafío en el mundo ustedes saben que la inteligencia artificial la robótica la mecatrónica están empujando hacia la automatización de los negocios esto supone una pérdida significativa de puestos de trabajo de calidad porque los robots la automatización va a ocupar una gran cantidad de puestos de trabajo de calidad no tan sólo en la república dominicana en el mundo completo entonces nosotros estamos fomentando los jóvenes puedan acceder a puestos de trabajo de calidad a través de más zonas francas call centers en la provincia de duarte me explico la industria textil tradicionalmente ha sido un pie de apoyo para las zonas francas en todo el país naturalmente con el empoderamiento de la república popular de china en la industria textil esto supuso una pérdida significativa de zonas francas en el país luego en los últimos años hemos visto un crecimiento vertiginoso en materia de zonas francas el relanzamiento de los parques de zonas francas en todo el país ha sido una realidad y que nosotros estamos proponiendo en la provincia de duarte gracias a la gestión que se hace en industria y comercio en la gestión presidencial de luis abinader que tiene una visión holística con relación a la generación de empleos estamos viendo más apertura de parques de zona franca entonces estamos diciendo que desde nuestra llegada al congreso nacional no vamos a convertir en un ente gestor entre el sector privado para atraer mayor inversión extranjera directa a nuestra provincia por la ubicación geográfica en la que nos encontramos desde el punto de vista geográfico nosotros estamos cerca del este si hacemos una salida hacia la autopista del nordeste estamos prácticamente en el centro del cibao unos 45 minutos está el aeropuerto del cibao pero a una una hora y 20 minutos está el aeropuerto de catey y posteriormente por la autopista duarte también tenemos un una ubicación estratégica desde el punto de vista de logística y de movimiento de mercancías que se puedan ensamblar en la provincia duarte esto todo se logra con un esfuerzo de un gestor que pueda tener la capacidad de articular estrategias comerciales y poder vincular a el posicionamiento de nuestra provincia ponderarlo en diferentes escenarios como un elemento importante para que empresarios internacionales empresarios nacionales puedan ubicar estos centros de ensamblaje estos call centers para que jóvenes bilingües puedan participar en estos call centers y puedan tener trabajos de calidad y sobre todo sostenibles en el tiempo en el corto mediano y largo plazo porque es un desafío que tienen que tenemos como sociedad no tan solo en san francisco de macorre sino en todo el país continuar fomentando la creación de empleos de puestos de calidad sostenibles porque de repente tú puedes estar contratada hoy en un puesto de secretaria un puesto de gerente pero mañana puede que ya no estés pero en el caso de los call centers como tenemos una un amplio una amplia cantidad de jóvenes bilingües en la provincia certificados por la mesita a través del programa de inglés por inmersión entonces estos jóvenes que actualmente no acceden a puestos de trabajo de calidad a través del call center porque no hay lo suficiente nosotros nos encargaremos de ser un gestor eficaz en ese sentido con relación a anteproyectos de ley hemos estado poderán ponderando una serie de iniciativas muy vinculadas al emprendimiento como director de emprendimiento tengo una amplia experiencia en la formación de proyectos en el diseño de programas y planen para fomentar el emprendimiento en el país y esto va a suponer que podamos crear un proyecto de ley que pueda colocar a los jóvenes emprendedores con mayores facilidades y menos burocracia para acceder a préstamos a financiamiento flexible actualmente estamos desarrollando en la integración del consejo directivo del fondo confía es un fondo de contrapartida financiera para el desarrollo del emprendimiento y uno de los de los de las bondades de este fondo es que a unos 18 meses libre de capital de cuotas de capital e interés es decir que en el mes número 19 los jóvenes emprendedores gracias al esfuerzo que se hace desde el gobierno dominicano tendrán acceso a financiamiento para luego de que validen si su plan de negocio y su modelo de negocio pueda funcionar entonces comiencen a pagar en el mes número 19 esto significa una asistencia estatal para potenciar la inversión privada porque realmente el estado dominicano los congresistas diputados senadores son entes facilitadores del desarrollo de sus respectivas comunidades no deben ser únicamente la asistencia permanente sino la iniciativa de entrada entonces para crear la plataforma para que el sector privado la academia y el sector público que es el estado dominicano puedan servir como ente catapulta de que los jóvenes y las mujeres en este caso la provincia de abaste puedan acceder a puestos de trabajo de calidad y también puedan generar puestos de trabajo de calidad porque apostamos mucho en esto no tan sólo a conseguir empleo sino también que los ciudadanos de la provincia puedan convertirse en entes que generen empleos en empresarios como bien señalas roger en la provincia de duarte como ha surgido después que tú estás ahí en la dirección de emprendimiento o sea los jóvenes se han motivado después que tú ha atacado eso de emprendimiento se te han acercado alguna institución para darte apoyo en cuanto al emprendimiento claro que sí mira por ejemplo hoy mismo hoy jueves estamos en vivo hoy jueves bueno ya son las 4 y 40 prácticamente las 4 y 35 40 casi 40 hoy se está desarrollando aprender para emprender en la provincia de duarte hemos impactado al día de hoy el último informe que recibí hace una hora y media es de 800 jóvenes estudiantes adolescentes de la secundaria han recibido capacitación y ya se han articulado las estrategias para el acompañamiento jóvenes que tienen ideas de negocio que están en la etapa de ideación otros que ya tienen un negocio en marcha o que tienen una iniciativa ya bien acabada una idea bien acabada entonces luego de este proceso de esta jornada que está desde el lunes la provincia de arte van a poder colocar sus sueños o sus metas ya definidas en materia de emprendimiento dentro de un proceso de aceleración en ese proceso de aceleración entonces está muy vinculado al proceso de incubación de empresas la incubación de empresas para ponerlo en contexto a los amables telespectadores se trata de poder ayudarlos acompañarlos en el proceso de formalización en el proceso de fortalecimiento de su modelo de negocio o de su plan de negocio y posteriormente prepararlos para recibir el capital es decir cuando hablo de recibir capital puede ser del sector privado o puede ser del sector público a través de promipime a través del fondo confía que ya es una realidad gracias al esfuerzo que hace su excelentísimo señor presidente de la república luis abinader que ha entregado 25 millones de pesos para las primeras convocatorias del fondo confía que repito y esto es una novedad el fondo confía brinda financiamiento a jóvenes emprendedores con una facilidad de 18 meses libre de cuotas de capital e interés es decir usted que me está viendo puede tener acceso a través del fondo confía a un financiamiento que te permite comenzar a pagar ese financiamiento a un 0.75% mensual el equivalente de un 9% anual luego del mes número 18 es decir este proceso de gracias se da para que el emprendedor dominicano pueda y el emprendedor franco macorizano pueda acceder a este financiamiento y pueda validar si su modelo de negocio si su plan de negocio funciona de acuerdo al relieve social de la comunidad a la que pertenezca y cuando hablo del relieve social seré más llano me refiero a que si usted vive en el bajo yuna y ahí lo que funciona es emprendimiento para financiar pequeñas porciones de terreno para que la agricultura familiar esas familias que produzcan le vendan los productos a usted y usted hacer una especie de intermediario ante supermercados y grandes cadenas entonces no puede usted en el bajo yuna aspirar a rentar vehículos me explico es decir el relieve social hablo de acuerdo a la realidad social y económica de donde se está desarrollando el individuo que ha decidido emprender en el proyecto musical cuáles serían los requisitos para que por ejemplo un talento emprenda o pueda participar es un proceso si precisamente bueno la pregunta es que cuáles serán los requisitos requisitos para poder acceder a un estudio a los estudios que si aparecerían pero bueno ponerle reglas requisitos y claro naturalmente habrá un proceso de preselección pensando con la letra también que habrá un proceso de preselección bueno la música el arte es arte como tal y tú sabes que siempre a veces se da el caso de que los jóvenes de los barrios que están en el caso de la música urbana que donde hay palabras más obscenas que nosotros géneros musicales esa es la realidad que se ha dado hasta el momento es un reflejo de lo que ven en el barrio entonces nosotros vamos a hacer un proceso de preselección a través de un productor musical que ya estamos en conversaciones muy avanzadas es un productor musical del cibao específicamente en la provincia de bonao tendrá una participación dentro del proyecto estamos articulando el proceso de preselección para que a partir del año del mes de agosto del año dos mil veinticuatro cuando nosotros llegamos al congreso nacional inmediatamente en los primeros seis meses estarán instalados los dos centros de estudios de grabación uno en san francisco de macorís y otro en villarriba con el propósito de darle servicio y darle la facilidad más que el servicio brindarle la facilidad el instrumento de desarrollo a esos jóvenes que hacen economía naranja no sé si ustedes saben que actualmente el arte la cultura en la artesanía el dibujo como tal caen dentro del renglón de economía naranja la economía naranja es toda aquella acción que genera recursos económicos que genera empleos con una condición intrínseca del ser humano me explico el comunicar es economía naranja el hablar el dominio de la palabra hablada es economía naranja cuando una persona dibuja un cuadro es economía naranja cuando un artesano prepara su artesanía es economía naranja entonces precisamente como este esquema de economía naranja estaremos impulsando a través de más música habrá un proceso de preselección luego de la preselección irán 10 a un proceso de competencia que internamente no nada público sino internamente donde el que tenga mayores condiciones los dos que puedan gozar de mayores condiciones para poder iniciar con su primera producción musical entonces nuestra oficina congresual va a financiar todo ese proceso hasta la colocación de una producción musical posteriormente ya esa persona estará dentro del mercado y entonces ya deberá continuar dando la oportunidad que otros puedan acceder a esta plataforma que brindaremos nosotros y podemos decir ahí que es roger contigo si habrá más música en la provincia de duarte muchas gracias terminamos tan pronto el tiempo en televisión en oro muchas gracias y qué bueno que te está preocupando lo que es la juventud porque este es el motor de mañana la juventud es donde hay que fijarse ahora mismo porque estamos viviendo como dice más malos tiempos finales y hay que enderezar un poco lo que es la juventud muchas gracias y tú sabes que siempre estamos que a tu orden para cuando tú decidas volver gracias camila y néstor un gran placer estar con ustedes aquí